Hola, estamos aquí desde las oficinas de B-Wine Selections con Fernando Spigatín, uno de los dueños de la bodega Domados del Valle de Uco de Argentina, que viene a presentarnos el primero de los vinos que tenemos para la selección de diciembre de este 2013. Así es, bueno, muchas gracias, un gusto estar contigo. Si venimos a presentar este producto, este champán, yo soy propietario de una bodega familiar ubicada en el Valle de Uco en Mendoza, Argentina. ¿Qué nos puedes contar de este espumoso? Este es un espumoso que está constituido por dos variedades, semillón y chardonnay, y es un método de champanización que denominamos charmat lungo, donde está constituido por un vino base que cosechamos muy temprano, con uvas prácticamente verdes, y después un proceso de champanización, de segunda fermentación que dura seis meses. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar también de las características y qué es lo que le tenemos que ver y evaluar a un vino espumoso? Después de la servidumbre, lo que se evalúa en un espumoso en copa es la corona de espuma, que debe tener entre 1 y 2 milímetros, el collar o collarín de burbujas, o el rosario que también se llama, que mientras más persistentes y más pequeñas y continuas sean las burbujas, denota finesa en el producto. Perfecto. No es como muy tradicional escuchar un espumoso hecho principalmente de semillón, que es el caso de este representante, digamos, de ustedes. Así es. ¿Qué le da el semillón a este ya en la degustación? Fundamentalmente, como nosotros tenemos un viñedo que está a 1.300 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener top, notas muy minerales, fundamentalmente. De hecho, se le sienten en la nariz, pero también tiene fruta. Eso es lo que perseguimos. Sí, sí, la fruta aportada, justamente esas cosas verdes, pajizas, digamos, de pasto recién cortado y lo propio cítrico del chardonnay, ¿no? Tiene un 30% de chardonnay. Y en la boca tiene como un rico equilibrio entre lo que es la fruta, también se le nota la mineralidad, la delicadeza de la espuma, de la burbuja, digamos, y que es perfecto como para abrir el apetito y empezar a pensar en comida, ¿verdad? Así es, la idea es que sea un champán muy agradable, que invite a tomar otra copa, que no sea aburrido y que lo puedas maridar muy fácilmente, ya sea con un plato caliente o frío, con un buen marisco, con un arroz salteado, con una pasta fría o caliente, digamos, es tener un producto que sea divertido al momento de compartir una comida. Bueno, esperamos que se diviertan entonces disfrutando de este domados espumoso y nos vemos y muchas gracias, Fernando. Nos vemos, salud. Salud.